La mujer privada de libertad es sujeto de violencia tanto como sus familiares. No más violencia en las cárceles, ni adentro ni afuera. Mujer, por tu dignidad exige respeto, ni una más. No la agredas con palabras ni con golpes. Ámala y respétala. 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Salón Boyacá, 9 de la mañana. Congreso de la República por la Equidad de Género.